Había un videíto de un periodista que hace unos programas atrás, habló del programa Enamorar, y se puso una coronita de flores en la cabeza, y se puso una bandita de flores en el cogote, ¿cogote se dice? ¿en el cuello? Bueno, lo mismo. Y aparte de ridiculizar al gobierno, como lo suele hacer, ridiculizó el amor. Porque lo simplificó con cuatro flores en la cabeza, con algunos colores, lo minimizó, medio que lo basurió al amor. Y el amor es mucho más que cuatro flores. El amor es esta mesa. El amor son dos mil escuelas que se hicieron. El amor es la Asignación Universal por Hijo. El amor es las viviendas para los que menos tienen. El amor son las cloacas para que no estemos nadando en la mierda. Este proyecto político nos volvió a enamorar. Este Estado nos volvió a enamorar. Nos llamó para estar en su fila. Nos sentimos parte de él. Necesitamos caminar con el otro. Somos el otro. Creemos fundamentalmente en la capacidad del hombre de transformar la realidad para poder generar mejores condiciones de vida para el prójimo. Cada uno la hace desde su visión. Creo que todas estas cosas nos deben mover a entender qué es aquello a lo que se opone todo esto. El odio, el rencor, eso también es lo que desata la locura, la ira de los profetas del odio. Es decir, el hecho de ver que el movimiento nacional y popular puede generar políticas de recambio, no solamente en cuanto a la visión de las cosas, no solamente en cuanto a los objetivos políticos que se plantea el gobierno en materia política y social y económica, sino también, de hecho acá estamos en el Ministerio de Economía. Miren, acá se reunían cabalos con el Fondo Monetario Internacional para entregar a la Argentina y hoy estamos recibiendo el amor en este mismo lugar.